Y buenas gente estamos en un video y bueno esta vez estamos en una nueva guía aquí en Fortnite Battle Royale Y bueno esta vez les voy a enseñar como hacer el desafío de la semana número 4 El que es el easter egg, el que dice que busquemos entre un banco, un camión de helados y un helicóptero Y bueno eso está bien fácil, nada más tenemos que ir a ese lugar y ya no tenemos que guiarnos por el mapa que es como antes o como otros Nada más tenemos que ir directamente y este se encuentra por Ciénaga Chorreante o bien por Moisty Myers Va a encontrar aquí exactamente, se lo estoy marcando para que no se pierdan y vayan directamente y ya Vamos a caer igual, vamos a recoger este desafío que según marca que es difícil Son 10 estrellitas lo que equivale a un nivel que nos va a subir el pase de batalla y el gratis también Y muy fácil, estos que vienen muy bien y regalados y que la verdad están muy fáciles de obtener Y recuerden tienen que terminar la partida ganándola o que se mueran para que se los cuente Y bueno eso sería todo, no olviden de que también checar los otros desafíos de la semana pasada y los otros secretos Están en la tarjeta o en la descripción Y bueno eso sería todo, espero que les haya gustado, nos vemos por el próximo video, adiós ¡Gracias!